¡Hey! ¿Qué tal amigos? Iniciamos con los 30 minutos en formación variada, entretenida y educativa de lo que hacen las cooperativas y el movimiento cooperativista, destacando la cultura, folclor, turismo, costumbres y tradiciones en nuestro hermoso país. Esto es Visión Cooperativa. Es un honor llegar hasta cada uno de sus hogares. ¡Bienvenidos! Los dejamos con la primera parte de su segmento, Actividades del Mes. Ya abrió sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros la 58ª versión de la Feria Internacional de la Chorrera, en la décima provincia. Nuestro presentador Raúl Caballero no podía perderse este acontecimiento y se trazado hasta la décima provincia de la Cumbia, Chicheme y el Bollo Preñao, para traer todo lo ocurrido en la inauguración de esta vitrina ferial. Para dar inicio con el evento ferial más concurrido en Panamá Oeste, la Reina Saliente 2017, Su Majestad Julia Marina López León, hizo un recorrido por los terrenos a la feria en un lujoso carro alegórico, acompañada de una tradicional murga. Acto seguido en el Salón de Eventos hizo su entrada y despedida a Julia Marina López León, Reina 2017, para dar paso a la entrada de su sucesora y la coronación de la soberana que engalanará las festividades de 2018, Su Majestad Neylanis Douglas, Reina de la Feria Internacional de la Chorrera 2018. El evento de coronación estuvo marcado por un derroche de bailes folclóricos por niños, jóvenes y adolescentes. Raúl Caballero nos trajo la primera mano de las impresiones de Su Majestad Neylanis Douglas. Veamos. Bueno, mis amigos de Emisión Cooperativa, me encuentro con la Reina, Su Majestad, la Reina de la Feria de la Chorrera. Ella nos va a invitar para que todos vengan a disfrutar de la feria. Hoy damos inicio, serán eventos feriales del 24 de enero y 4 de febrero. Van a ser 12 días cargados, muchísimos atractivos. Los esperamos. Ya lo saben, tienen que venir a la Feria de la Chorrera. Bien, y continuando con su jornada de reuniones capitulares, le correspondió el turno al capítulo de Cocle de la Cooperativa de Ahoro y Crédito, Magisterio Panameño Unido a Campuk RL. Las Cámaras de Visión Cooperativa TV, junto a nuestra presentadora Celeste Ortiz, estuvo acompañándoles a los amigos cooperativistas de Campuk. Y acá, lo que hemos preparado para ustedes. Veamos. Con la invocación religiosa y con el cuórum reglamentario, se dio inicio al acto protocolar de la jornada académica y democrática del capítulo de Cocle, donde además de escuchar la rendición de informes de cuerpos directivos, se elegirían a los delegados capitulares. La jornada democrática continuó con el orden acostumbrado, donde le correspondió a la Junta de Directores, Vigilancia, Comité de Crédito, Ahorro y Educación, dar el informe de toda la actividad socioeconómica realizada en pro de la empresa cooperativa. Durante el desarrollo de la rendición de informes, los asociados presentes hicieron uso de la palabra para que sus interrogantes fueran esclarecidas y explicadas. Una vez se dio por agotado y terminado el orden del día, le correspondió al funcionario del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOP, dar unas palabras como antesala a lo que fue la juramentación de los delegados del capítulo de Cocle por la licenciada Deidamia Reyes, gerente de la cooperativa. Celeste Ortiz conversó con la presidenta de la Junta de Directores del capítulo de Cocle. Acá están las impresiones. ¿Qué tal amigos de Visión Cooperativa? Nos encontramos desde Cocle, en la reunión capitular de ejercicio socioeconómico 2017 de esta prestigiosa cooperativa, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Panameño Unido RL. Me encuentro muy bien acompañada con la profesora Élida Rivera, presidenta de la Junta de Directores de esta prestigiosa cooperativa. Cuénteme profesora, ¿cuáles son las aspiraciones para el 2018 de la cooperativa? Bueno, nosotros ahora mismo estamos celebrando reuniones capitulares en todos los capítulos que forman la cooperativa Campo RL. Ahora mismo estamos celebrando la reunión capitular en Cocle para escoger los delegados que nos van a representar en la asamblea, la cual cumple 40 años de vida. También tenemos proyectos para aquí mismo Cocle con el edificio que estamos edificando y posiblemente comencemos ya a mediados de año para que el capítulo tenga su sede aquí. Invitamos entonces a todas aquellas personas que quieran participar de nuestra cooperativa sean bienvenidos a esta. Aproximadamente a dos horas y media de la ciudad capital se encuentra ubicada Natá de los Caballeros. Es un corregimiento y ciudad cabecera del distrito de Natá en la provincia de Cocle, siendo esta la segunda ciudad más antigua del litoral pacífico del continente. Motivados por descubrir una labor excepcional que realizan unos artesanos de esta región, nos trasladamos junto a nuestra presentadora Luris Pinto para llevarles un reportaje que estamos seguro será del agrado de todos ustedes. Esto es lo que viene en su segmento Turismo Cooperativo. ¡Veamos! A orillas de la carretera interamericana en Natá, está ubicada la finca agroturística de Don Arcelio, propiedad del señor Arquimedes Saenz, en donde se llevará a cabo la exposición Arte en la Tierra y estará a disposición de visitantes el 1 de febrero hasta el 3 de marzo. Al llegar al lugar fuimos recibidos amenamente por miembros de la Asociación Panameña de Artes Plásticas, que reúne estudiantes de artes visuales de Panamá, Aguadulce y Veraguas, que realmente nos mostraron que el arte es cuestión de creatividad y pasión. Para saber más de lo que aquí se realiza, conversamos con el profesor Rodolfo Macías y esto fue lo que nos dijo. Este proyecto de Arte de la Tierra, o Land Art en inglés, nace del interés mío y de Arquimedes Saenz, dueño de esta finca, de darle la oportunidad a la población de Natá y todo el país, porque estamos cerca de la interamericana, y brindarle la oportunidad de que la gente vea que también con la tierra, con los árboles, con los desechos que la naturaleza deja, se puede hacer arte. Y entonces convocamos a un concurso, un concurso donde llamamos a la PAP, Asociación Panameña de Artistas Plásticos, y formamos seis grupos de trabajo, formados por tres individuos, tres artistas que están de todas partes del país, están aquí trabajando con las pacas. Arquimedes Saenz, que es el dueño, nos ha proporcionado todo este material, las pacas, para entonces generar arte con ellas. Más que todo, lo que buscamos los artistas es la oportunidad de demostrar el talento que tenemos, la oportunidad para que la gente pueda apreciar, en todos lados podemos hacer arte, no solamente llevado a un lienzo, a la tridimensionalidad que tiene una escultura, sino con desechos de la naturaleza. La iniciativa consta en hacer un bosquejo de dibujo que después debe ser plasmado y confeccionado con materiales emanados de la tierra y de la naturaleza, hecho con pacas de paja, piedras, hojas secas y pedazos de árboles, dando como resultado hermosas creaciones como cerdos, vacas, hombre empujando una carreta, caballos y perro. Edilberto Valdés, profesor de Artes Visuales y Arquimedes Saenz, propietario de la finca agroturística de Don Arcedio, conversaron con Luris y nos dieron detalles de esta actividad artística y vistosa que realizan los estudiantes formados en siete grupos de trabajo. Escuchemos. Cuéntenos, ¿cuántos grupos forman esta hermosa exposición? Bueno, hasta ahora creo que hay siete grupos conformados, cada uno ha traído su propuesta, no sabíamos y no sabemos el resultado final, pero cada uno viene a impresionar con su creatividad, con lo que están haciendo. Si pueden ver, cuando vayan a registrar esto, se han encontrado varias propuestas, desde vacas, desde gente del campo empujando una carreta, gallinas, o sea, hay varias ideas. Entonces, cada quien hizo un diseño previo y ahora en el campo, en la realidad, se ha encontrado con varios problemas y eso es parte de la idea, del proceso de que te encuentras con que lo que hiciste gráficamente en un papel no te resulta sobre el terreno. Entonces, ahí está el reto del artista. Bueno, nos encontramos con el propietario de la finca Arquimedes Saenz, que es el encargado de esta hermosa exposición. Cuéntenos un poquito sobre esto. Sí, claro, como no, muchas gracias por estar acá con nosotros. Agropecuaria Don Arcelio, ubicada en la ciudad de Natal de Los Caballeros, en la provincia de Coclé, ha programado para este verano 2018 la exposición de arte en la tierra, con la finalidad de dar a conocer la cultura, el arte y todo lo que podemos hacer con los implementos o lo que se sale, saca de la madre tierra. Aquí nosotros contamos con un parque ecológico, se llama Eco Parque, hecho de reciclaje de llantas y pues nuestra intención es que todas las personas puedan venir a esta exposición. Va a estar abierta desde el primero de febrero hasta el 3 de marzo de este año. Salimos de este lugar convencidos de que esta actividad será todo un éxito y del agrado de quienes la visiten, porque es el resultado de la creatividad y la naturaleza, donde el hombre es el principal protagonista. Ya lo saben amigos, tienen una cita del primero de febrero al 3 de marzo a visitar la exposición arte de la tierra, ubicada en la finca agroturística de Don Arcelio, a orillas de la carretera interamericana en la TAD de los Caballeros. Amigos cooperativistas, seguro usted ya nos conoce. Si su empresa aún no tiene presencia dentro de nuestro programa, solo tiene que contactarnos al teléfono 225-2650 o escribirnos al correo electrónico visioncooperativa arroba cableonda.net. Es momento de cumplir compromisos con nuestros patrocinadores. ¡Ya volvemos! Venga por su préstamo personal en Copedú y consolide todas sus deudas en una letra más cómoda y conveniente para usted. Realice sus pagos y ahorros en los centros de E-Pago, Multipago, E-Pago Express y Western Union. Llámenos al 260-1944 y llévese su préstamo personal. Disfrute y diviértase en Fuser, en sus amplias piscinas, variadas animaciones y el placer de pasar momentos agradables en el restaurante bar. Le esperamos en Fuser, en un ambiente de esparcimiento y felicidad familiar. Este verano, Visión Cooperativa llega a su casa los domingos a las 8.30 de la mañana por TV Max. El cooperativismo y el turismo de Panamá en una sola pantalla. En esta nueva temporada de Visión Cooperativa, estaremos visitando sitios turísticos, resaltando la cultura, el folclor, las costumbres y tradiciones de nuestro país. Acompáñenos los domingos a las 8.30 de la mañana por TV Max. Canal 9. ¡Los esperamos! Estamos de vuelta con más de Visión Cooperativa, resaltando el Movimiento Cooperativo Nacional. En esta entrega de su segmento turístico cooperativo, le llevamos imágenes de un sitio para disfrutar, visitar y que quizás de seguro usted no conoce. Es en la comunidad de Membrillo, ubicada al norte de Penonomé, provincia de Cocle. Lugar donde se trabaja con la reconocida Piedra de Jabón o Belmond, famosa a nivel nacional e internacional. Todos en algún momento han podido observar o adquirir una Piedra de Jabón, que consiste en una artesanía panameña, mediana o grande, con forma de un animal, planta o hasta de una persona. La que se ha hecho famosa sobre todo por la creatividad de sus escultores. Conversamos con el señor Sixto Martínez, escultor y tallador de las imágenes en Piedra de Jabón, y esto fue lo que nos adelantó. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Membrillos, Cocle, camino hacia las minas donde se elaboran las Piedras de Jabón. Estoy con el señor Sixto Martínez. Señor Sixto, cuéntenos cómo se elaboran esas piedras. Nosotros las traemos en bruto o digamos en bloque y cerriamos para que tenga más claro, las traemos de allá. Ahora le hacemos la demostración de la misma mina, cómo se hace, cómo se trabaja. Vamos a conocerlos, síganos. El proceso para lograr esas hermosas creaciones talladas demora algunas horas. Desde que se busca la Piedra de Jabón, materia prima, y continuar con el proceso de tallar y pulir la obra. Quisimos ir a conocer el lugar donde se extrae esta materia prima y fuimos en la búsqueda junto a Sixto Martínez, del señor Magdaleno Rodríguez, quien desde que nos recibió en su taller de escultura, fue un transmitir de conocimiento y experiencia en arte y escultura. Recorrimos senderos pedregosos hasta llegar a los riachuelos que bordean la mina de piedra ubicada en la quebrada onda de Membrillo, donde encontramos algunas muestras de piedras que luego de darles algunos golpes con una coa, se pudieron extraer para dar el siguiente paso. Con la piedra en su hombro, el señor Magdaleno Rodríguez nos invitó a ser testigos de que con las manos del ser humano se puede hacer mucho cuando se une la creatividad, la pasión, el querer hacer lo imposible y sacar hermosas creaciones como las que nos mostró. Veamos y escuchemos lo que nos dijo del procedimiento. Una vez extraída la materia prima, vamos a ver el proceso para el tallado de la pieza. Sí, más o menos este es ya para formar una figura de un elefante. Señor Magdaleno, ya tiene el tamaño de la pieza que quiere. ¿Cuánto tiempo más o menos demora en realizarse un elefante de ese tamaño? Bueno, de este tamaño puede durar un aproximado de dos horas y media el tallado del elefante. ¿Y luego del tallado no pasa otro proceso o tiene que pasar otro proceso? También ya para terminarlo se le da un pulimiento para que quede un poco más, no quede tan rústico, sino un poco más pulido. Después del pulimiento pasamos al proceso de, se le aplica un poquito de barniz para que quede con mejor calidad el producto. Ahora nos encontramos con la pieza casi lista, casi terminada con el especialista en tallado. Cuénteme un poquito sobre este trabajo que está realizando. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos, por viniendo del mismo allá de la materia prima, lo extraemos, nos agarra por lo menos este tamaño de esta piedra, nos agarra como tres horas, porque hay que extraer la piedra y hay que darle con el serrucho y después entonces darle la forma a uno mismo con el machete y después entonces el acabado con el cuchillo. Por lo menos ahora que ya va así, todavía falta el acabado. Esta es una lija que se lija primero para darle más o menos la pulición, después se le hace todo lo natural del trabajo, rayado y son como tres horas porque todavía falta el acabado. Denle para que vea cómo queda. Es un acabado muy fino. Se siente muy suave. Sí, muy fino. Es un acabado muy fino. Bueno amigos, ya tenemos la pieza lista y yo me la voy a llevar para mi casa. Tengo que agradecer al señor Martínez y al señor Rodríguez por este tiempo que nos han dedicado para mostrarnos esta labor que lleva mucho, mucho tiempo y es digna de admirar. Bueno amigos, ya tengo la pieza lista, ya está totalmente acabada. Miren esta bella, hermosa obra de arte realizada con las manos de aquí, de personas de membrillo, personas expertas en tallado. Señores, y yo tengo que agradecerle al señor Rodríguez, al señor Martínez por este tiempo que nos han regalado. Gracias señor. ¿Nos tiene algunas palabras para invitar a las personas aquí a este lugar para que conozcan? Sí, bueno, para mí es un gran placer invitar también a todo el país y a nivel internacional también que nos visitan a Panamá para que conozcan esta comunidad, especialmente donde se produce el tallado de piedra jabón. También quiero invitarlos para que vean el puesto de exhibición que tenemos aquí en el taller, que pueden pasar para que vean las figuras ya terminadas. Gracias. Muchas gracias. Al igual que Magdaleno Rodríguez y Sixto Martínez, otros artesanos de la comunidad de membrillo son famosos por tallar figuras en piedra de jabón en diferentes formas y tamaños. Y es que ellos viven de este trabajo, que se ha convertido en un arte que se expone en todas las ferias de Panamá y hasta se han exhibido en otros países. Estos escultores de ideas, como les llamamos, trabajan en sus casas y en un taller en membrillo y llevan sus artesanías a los puestos de venta de los mercados y a ferias en todo el país, con lo cual obtienen buenas ventas porque los que las adquieren quedan maravillados por las creaciones que no tienen moldes. Solo con la imaginación esculpen grandiosas figuras. No podíamos salir de la comunidad de membrillo sin agradecer a estos hombres nobles con ese talento incalculable que llevan en sus manos, sin hacerles la invitación de que visiten esta comunidad y adquieran una escultura, ya que estamos seguros de que luego de saber cuál es el procedimiento para lograr una obra hermosa y significativa, no dejará de adquirirla. Amigos cooperativistas, recuerden que pueden seguirnos y sugerirnos a través de Facebook, para estar bien informados de todo lo que hace el movimiento cooperativo. Recuerden también la invitación abierta para contactarse con nosotros, al teléfono 225-2650 o escribirnos al correo electrónico visióncooperativa arroba cableonda.net. Así pueden convertirse en otro importante patrocinador de nuestro programa. Nos vamos a otra pausa comercial. En breve estaremos con ustedes aquí a través de TV Max, canal 9. ¡Ya regresamos! ¡Venga por su préstamo personal en Copedú y consolide todas sus deudas! En una letra más cómoda y conveniente para usted. Realice sus pagos y ahorro en los centros de ePago, Multipago, ePago Express y Western Union. Llámenos al 260-1944 y llévese su préstamo personal. Disfrute y diviértase en Fuser, en sus amplias piscinas, variadas animaciones y el placer de pasar momentos agradables en el restaurante bar. ¡Le esperamos en Fuser, en un ambiente de esparcimiento y felicidad familiar! Este verano, Visión Cooperativa llega a su casa los domingos a las 8.30 de la mañana por TV Max. El cooperativismo y el turismo de Panamá en una sola pantalla. En esta nueva temporada de Visión Cooperativa, estaremos visitando sitios turísticos, resaltando la cultura, el folclor, las costumbres y tradiciones de nuestro país. Acompáñenos los domingos a las 8.30 de la mañana por TV Max, canal 9. ¡Los esperamos! Estamos de vuelta con más de Visión Cooperativa, resaltando el Movimiento Cooperativo Nacional. Celeste Ortiz no podía dejar pasar por alto un evento ferial que congrega a productores y artesanos en la comunidad de Churuquita Grande del Norte, en Perónomé. Sí, amigos, estuvimos por la Feria de la Naranja, que este año celebra su 37ª versión, y fueron muchos los atractivos que ofrecieron sus organizadores. Desde nuestra llegada al lugar nos aguardaban el repicar de los tambores, guarachas, maracas y las hermosas cantalantes que al interpretar sus melodiosas letras ponían a todos a bailar. Celeste Ortiz junto al ente de Roberto Cornejo iniciaron el recorrido e hicimos una parada en el rancho de la Autoridad de Turismo de Panamá, la ATP, y conversamos con la señora Aura Real, presidenta del patronato de la Feria de la Naranja, y la licenciada Tamara Urriola, directora regional de la ATP Cocle. Escuchemos. ¿Qué tal amigos? Y seguimos desde Churuquita Grande disfrutando de esta gran feria, la Feria de la Naranja. Me encuentro muy bien acompañada con Aura Real, la presidenta del patronato de esta feria. Cuéntame, los visitantes, la organización, cómo ha sido para que esta feria es todo un éxito. Así es, esta es nuestra administración número 4, en la versión 37 de la Feria de la Naranja, aquí en Churuquita Grande. Como todos los años, a partir del mes de enero, iniciamos con los preparativos de nuestros ranchos tradicionales autóctonos de nuestra área norte de Cocle, con nuestros productores que son el sujeto y objeto de nuestra feria, con su vitrina comercial y técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Europecuario. Ok, muy buena información. Háblame un poco de lo que tenemos atrás de nosotros. ¿Quiénes fueron los creadores de esta hermosa bicicleta de naranjas que tenemos aquí atrás? Bueno, este tanque que tenemos detrás de nosotros es el del Ministerio de Desarrollo Europecuario. Cada año trae algo que impacta y que innova y que llama la atención a todos los visitantes. Este año tenemos la bicicleta, que ha sido creada por uno de los colaboradores de nuestra institución. Bueno, conociendo unos datitos de esta feria, desde Churuquita Grande, seguimos con más de Visión Cooperativa. Así es, nosotros seguimos disfrutando de esta feria de la naranja desde Churuquita y me encuentro con la directora regional de Cocle, de la ATP, siempre incentivando a la cultura, al folclore en nuestro país, Tamara Urriola. Bueno, cuénteme cómo ha visto las visitas turísticas a esta gran feria. Bueno, en el día de hoy hemos tenido una concurrencia muy grande, han habido muchos turistas, nos han visitado muchas personas, la feria está muy llena, hemos tenido muchos conjuntos presentándose hoy, que se dedica al día de turismo. O sea, nos sentimos muy contentos de que haya participado mucha gente en el día de hoy. Bueno, inviten a las personas que no pudieron venir este año, que se visiten Churuquita el próximo año y que disfruten de estas ricas naranjas que brinden acá los artesanos. Bueno, los invitamos a todos los que no pudieron venir este año, es una feria muy folclórica, hay muchas naranjas, que vengan todos, que es muy folclórica. Así es, seguimos con más de Visión Cooperativa. Continuábamos el recorrido y encontramos diversos ranchos donde la creatividad era evidente, como la del señor Osvaldo Rivas, donde encontramos desde una iguana hecha con pencas de palmas de pipa trepada en la parte superior del rancho, hasta nuestro héroe deportivo Román Torres, hecho a base de frutas, montado sobre una peculiar bicicleta decorada con cítricos. Bueno, y nosotros nos encontramos en el rancho Los Llanitos, aquí lleva algo muy peculiar. Nos encontramos a Román Torres en bicicleta. ¿Cómo es eso? Cuéntenme un poco de eso. Como usted lo ve, Román Torres. Román Torres fue construido hace 15 días. 15 días. Enseñenos un poco de Román Torres para ver en bicicleta. Román Torres fue construido con pura verdura de acá del campo. Los productos que se encuentran en el área, yuca, la pierna es una yuca, el murlo es una yuca, la bicicleta está, esto se le llama cañaza por acá en el área, bambú, bambú. Vejusco es lo que usted ve aquí, ven. La llanta, esa es la llanta. La llanta rellenada en limones. Bueno, esto sí es arte, esto sí es arte. Y háblenos de lo que está arriba, una iguana. Allá arriba estamos viendo una iguana que duró un mes en construir. Esa es hoja de palma de coco, como le llamamos por acá. Y demoró 30 días en la construcción de esa estructura de la iguana acá en el área de nosotros. Todo esto lo hacen los artesanos y los agricultores acá mismo de Churukita Grande. Nosotros seguimos con más de Visión Cooperativa. En cada una de las paradas que hacíamos junto a Celeste Ortiz, podíamos ver las artesanías hechas en madera, piedra de jabón, mimbre, plantas ornamentales, medicinales, cactus, ventas de comidas, juegos mecánicos, entre otros. En medio de los tradicionales tamboritos, nos encontramos a su majestad Daira Arias Magallón, quien conversó con nosotros y esto fue lo que nos dijo. Y miren con quien me he encontrado, con su Alteza Real, Daira Arias. Cuéntame, ¿cómo te sientes ser la reina de este gran festival, que es la Feria de la Naranja? Muy orgullosa sobre todo porque represento a la población trabajadora, a los productores, a los artesanos, a todas esas personas humildes que día tras día luchan por conseguir lo que quieren. Así es, invita a la gente para que los que no vinieron este año se acerquen el próximo año a visitar esta gran feria. Este reinado de la Alteza Real marca un precedente y de aquí en adelante todas las ferias que vengan van a ser maravillosas, magníficas. Visítenos, vengan, el próximo año estará buenísima y la despedida de la Alteza será mucho mejor. Así es, estas son las palabras de nuestra Alteza. Seguimos con más de Visión Cooperativa. Bueno, y nos encontramos con una hermosa dama visitante. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Migdalia. ¿De dónde viene usted? Bueno, de la ciudad, de los lados de Torremolinos. Sí, cuénteme, ¿cuáles son sus impresiones que ha tenido con esta feria, la Feria de la Naranja en Churuquita Grande? ¿Y cómo ha sido la acogida de la gente de acá, de Churuquita? Bueno, muy bonito todo, la feria está espectacular. Los animo a que vengan porque de verdad es una feria muy bonita. Es una feria que llena todas las expectativas, nada que ver con todas las ferias. No porque sea congresana la feria, pero sí, la hay muy bonita todo. Bueno, y nos encontramos en el área verde, el área de las plantas y de las rosas. El área que muchas personas vienen a visitar, especialmente acá, Churuquita Grande. Cuénteme, ¿qué plantas usted les está ofreciendo a los visitantes que vienen a su stand? Bueno, yo ahorita le estoy ofreciendo es como cactus, orquídea, plantas medicinales y otras más. Hay muchas plantas aquí. ¿Qué plantas medicinales con las que usted cuenta acá? Ruda, hierbabuena, menta, eucalipto, todo lo que se trata de plantas medicinales. Incluyendo plantas medicinales y rosas, ¿qué es lo que más se ha vendido? De todo, se ha vendido de todo. ¡Qué bueno! Este año la feria ha tenido muchos frutos, ¿no? Ajá, sí, bastante. Bueno, nosotros nos alegramos de eso e invita a las personas a que vengan el próximo año. No, sí, para que vengan los próximos años, que siempre ha sido muy exitosa esta feria. Así es, seguimos con más de Visión Cooperativa. Y esto fue lo que vimos y vivimos en la Feria de la Naranja, convencidos de que cumple con el principal objetivo, el de conservar las tradiciones en las comunidades del norte de Penonobé. Además de fomentar la producción agrícola en esta área, en donde cada año participan más de 15 comunidades con diferentes ranchos, mostrando sus productos agrícolas y artesanales. Durante dos días, directivos y colaboradores de la Corporación Fondo de Estabilización y Garantías de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Panamá, COFEP-RL, se reunieron para participar del Seminario de Capacitación y Planificación Estratégica. La actividad académica dio inicio con las palabras de bienvenida por parte de la licenciada Alba Rosa Ortiz, presidenta de la Junta de Directores de COFEP-RL. La jornada académica tuvo como expositor al licenciado Luis Guillermo Cotto Moya, subdirector de la Confederación de Cooperativas del Caribe Centro y Suramérica, CCCCA, quien abordó temas de interés financiero, análisis de morosidad y experiencias en cooperativas hermanas, donde CCCCA tiene presencia. Conversamos con el gerente general de COFEP-RL, licenciado Jacinto Villarreal, y el subdirector de CCCCA, Luis Guillermo Cotto Moya. Y esto fue lo que compartieron con las cámaras de visión cooperativa. Bueno, estamos aquí nosotros en la jornada de planificación estratégica. Como es costumbre de todos los años, tenemos que abocarnos este año a un plan de desarrollo a tres años. Estuvimos en esta noche evaluando las metas del último periodo, y se muestra todo interesante, la gente muy participativa. Pensamos mañana continuar con el programa, que sabemos que va a ser bien productivo para COFEP, y en beneficio a las cooperativas afiliadas y quienes son sus dueños, que son los asociados de todas las cooperativas aquí a nivel nacional. Un afectuoso saludo a este hermoso país de Panamá, y especialmente a todos los representantes del movimiento cooperativo. Bueno, en esta oportunidad, en representación de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, conocida por su sigla CCCCA, estamos acá acompañando la jornada de planificación de COFEP. Nos parece que es fundamental, en el tiempo en el cual atraviesa el movimiento cooperativo de las diferentes organizaciones, proyectar el futuro de nuestras organizaciones, y en ese particular, los ejercicios de planificación deben ser cada vez más exigentes, más rigurosos, más exhaustivos, para tratar de monitorear lo que sucede en el contexto del movimiento cooperativo, para ver cómo organizamos el desarrollo de nuestras organizaciones. Con la participación de conjuntos folclóricos de Perú, Chile, Paraguay y representaciones folclóricas de todo el país, se realizó la séptima versión del Festival Folclórico Internacional del Almojábano con Queso, en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí. Los presentes pudieron disfrutar de un espectáculo sin igual, donde las representaciones de Perú, Chile y Paraguay, los deleitaron con una muestra amplia de los bailes danzas y cultura de estos países vecinos. Hay que mencionar que además de las presentaciones artísticas y folclóricas, el Festival del Almojábano con Queso también ofrece a los visitantes muestras culinarias de la población de Dolega. Lastimosamente nos tenemos que ir, pero no podíamos finalizar nuestro programa sin agradecerles una vez más el habernos permitido llegar hasta cada uno de sus hogares, recordándoles que pueden contactarnos y seguirnos por las redes sociales, donde verán más imágenes del primer programa televisivo especializado en cooperativismo de Panamá. Visión Cooperativa. ¡Hasta pronto!